Buenas noches Alberto, le queríamos preguntar justamente sobre lo que pasa cuando usted dio señales. La semana pasada usted el miércoles habló, el dólar no debiera estar a más de 60 y se tranquilizó el mercado. Hay que dar señales, supongo, todo el tiempo, aunque como usted describe, es una situación anómala de parte del presidente y del principal candidato de la oposición, que ya se siente cerca de la presidencia, según hoy escuché. Y quizás sería útil para los mercados que quien es quizás el sostén, dijo usted, de los votos, Cristina Kirchner, del 80% de los votos, también diera una señal positiva para que las cosas estén tranquilas estos próximos meses. A ver, todos queremos que la Argentina salga de la zozobra, todos queremos eso. Nadie quiere vivir en este estado de crisis y de desinflación, de que permanentemente puede pasar algo inesperado que nos arrastre a todos. Todos entendemos que el aumento de la divisa, el aumento del dólar, repercute sobre la inflación y la verdad no queremos, nadie quiere que empeore el salario de la gente. Entonces, todo esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido, bienvenido sea. A mí me hubiera gustado que el gobierno ancle el precio antes de que yo hable. Porque pudo haberlo hecho, no lo hizo, bueno, fue una pena, ¿no? Pero al margen de esto, la verdad es que haciendo lo mismo que yo hice, diciendo el precio del dólar, se entiende que si a uno le aplica la inflación que ha pasado y que tenía demorado el dólar, da una suma parecida a los 60 pesos. Era tan simple como eso. No lo hicieron, pero no importa, no es un reproche. Lo que digo es que bienvenido sea que se haya anclado. De cualquier manera, tenemos que seguir trabajando juntos y tenemos que seguir prestándole atención a lo que le pasa a la economía argentina porque está claro que estamos en un mar bravío, con mucho oleaje y que tenemos que ir llevando las cosas de a poco. Pero entiéndase bien, la responsabilidad del gobierno no es mía. Porque yo solo puedo generar cierta expectativa, solamente eso. Está claro, pero usted sabe que lo están mirando también a usted, los mercados, el fondo monetario, la Argentina toda, y que esa señal del miércoles, esta señal tan clara, tranquilizó los mercados. Por eso le pregunto, le vuelvo a preguntar lo que le pregunté antes. ¿No debiera también, Cristina, decir algo al respecto, digo, teniendo en cuenta que tiene este caudal de votos tan importante? Y va a eso, es que cuando hablo yo, está hablando Cristina. Cristina, no hace falta que hable Cristina, el candidato a presidente soy yo. Y por lo tanto no hace falta, igual cuando hablo yo, yo sé que está hablando Cristina. ¿Ella piensa lo mismo? Y piensa igual que yo en este punto. Y absolutamente, si no, no estaríamos juntos en una fórmula. Por eso no hace falta nada de eso. Lo que sí creo es que nosotros también tenemos que dejar de alentar esta idea de que Cristina es una cosa y yo soy otra, y entonces en algún momento puede aflorar posiciones distintas. Gracias a Dios hemos logrado un punto de encuentro formidable en términos de amistad y en términos políticos con Cristina, y no hace falta más que eso. No hace falta más que eso. Y hay que dejar de alentar, porque también María Laura, termino con esto... No, igual le quiero aclarar algo, no es mi manera de pensar, estoy reflejando lo que la gente, mucha gente piensa, ¿no? Si piensan distinto en algunas cuestiones, es así. No, 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 lo sé, lo sé. O sea, piensan, no tienen por qué pensar igual. Y quizás en lo económico tampoco piensan lo mismo. No se preocupe, María Laura, estamos muy bien trabajando juntos. Lo que digo es que en la medida que sigamos generando dudas, con preguntas y demás, vamos solo a intranquilizar a los mercados. La verdad que yo, miren, yo he sido, en 130 años de la Argentina, hubo 5 años consecutivos donde la Argentina tuvo superávit fiscal, superávit comercial, tuvo un sistema de aumento de reservas, un dólar administrado y pagó sus deudas y salió del default. La verdad es que esos 5 años fui yo jefe de gabinete. No me hagan rendir más examen. Se los digo de verdad, dejemos de construir la imagen de que la Argentina se pone en riesgo, ni conmigo ni con Cristina. Porque en tanto y en cuanto esa imagen se alienta, aunque repitamos preguntas de la calle, que entiendo que debe ser eso lo que usted dice, María Laura. No, no lo digo porque no estoy diciendo nada que no se comente. Pensará igual, Cristina, que Alberto Fernández. Se sabe que pensaron diferente un montón de años. Sí, sobre fondos, sobre Venezuela, sobre el Cepo al dólar, sobre la justicia. Y usted realmente pensó distinto todo el tiempo en que Cristina fue presidente. Entonces hay dos personas que se han puesto de acuerdo pero que no piensan exactamente lo mismo. Sí, pero en estos puntos pensamos igual, no hay que preocuparse. Le quiero preguntar, Fernández, buenas noches, Diego, lo saluda, por la inflación, que es un tema importantísimo. Hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y básicamente dos maneras de resolverlo. O bien emitiendo dinero, como hizo el kirchnerismo durante los 12 años de gestión, o bien tomando deuda, que es lo que hizo Mauricio Macri. ¿Usted cuál de los dos caminos elegiría si es que es electo presidente? Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas. Sinceramente. ¿Usted cree que la emisión no genera inflación? En todo caso, no, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, la Argentina, no, si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí en ese ratito. Lo que decía era esto. La Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, puede parar la emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri. O sea, a esta altura deberíamos preguntarnos cómo es posible que, habiendo bajado la demanda como la bajaron, habiendo bajado el consumo como la bajaron, y habiendo parado la emisión como pararon la emisión, ¿cómo es posible que tengamos esta inflación? A esta altura deberíamos preguntarnos que hay otros condimentos que tienen que ver con la inflación. Y los condimentos no tienen que ver con la deuda. La deuda responde a otra cosa. En verdad, la Argentina, periódicamente, tiene un problema de demanda de dólares y de insuficiencia de dólares. Pues bien, la verdad es que cuando hubo insuficiencia de dólares, Cristina resolvió eso con el CEPO. Ya todos saben lo que pienso del CEPO. No fue una buena solución. Fue una solución que era como poner en una puerta giratoria una piedra. Si usted pone una puerta giratoria una piedra, efectivamente para la salida, pero también para la entrada. Y eso fue lo que terminó pasando. Cuando Macri afrontó el mismo problema, lo resolvió tomando deuda. Esa deuda que tomó no tiene nada que ver con la inflación. Esa deuda lo único que nos generó es una enorme dependencia y un fuerte condicionamiento para manejar la economía para adelante. Eso fue todo lo que nos pasó. Entonces, si yo miro en retrospectiva, son dos malas soluciones, pero la deuda es mucho más dañina que lo que fue el CEPO. Le pregunto también sobre la inflación. La deuda no tiene nada que ver con la inflación. Insisto sobre este punto. ¿Qué garantías tendría un posible gobierno suyo de que el INDEC va a medir la inflación con las variables que todo el mundo coincide que son las que corresponden y no la del INDEC intervenido en su momento por Guillermo Moreno? De las pocas cosas que reconozco que se hicieron bien en este tiempo es tener un INDEC independiente. La verdad, yo lo critiqué en aquel momento. Uno no tiene que enojarse con el termómetro, tiene que pelear contra la temperatura. Y la verdad es que no tengo ningún interés de enojarme con el termómetro, con lo cual quisiera que el INDEC siga trabajando cada vez mejor y cada vez con más independencia. Y la verdad es que no tengo ningún interés de enojarme con el 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 interés de enojarme. Y la verdad es que no tengo ningún interés de enojarme con el 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 interés de enojarme.